Bien, pues vamos a darle entonces. Buenas tardes. Mi nombre es Alberto Rosa y trabajo en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. Y en esta ocasión lo que les quiero mostrar es un desarrollo de un proyecto que realizamos para un concurso. Entonces trataré de ser breve para no pasarme del tiempo. Un problema, digo así de entrada, un problema en este asunto de desarrollar envases es pues la cuestión de la sustentabilidad, ¿no? O sea, todos sabemos si hay algo que los usuarios finales ven que sale mucho de su casa son envases. Entonces es polémico de pronto que en las escuelas de diseño hagamos este tipo de desarrollos porque pues se presta así como que estamos realmente generando basura, ¿no? Sin embargo, ¿esto no avanza? Permítame un momentito. ¿Por qué no avanza? Ah, ya está. Sin embargo, yo creo que bien trabajado, bien llevado, este, con fundamentos, los cuales se les explica a los alumnos, la cuestión de la sustentabilidad, podemos desarrollar envases que no causen tanto impacto al medio ambiente, ¿no? Esta es la intención de lo que estamos haciendo y por eso esa es la razón. Bueno, nosotros además participamos, bueno, hay maneras, hay maneras de poder desarrollar envases sustentables antes de que los alumnos participen en esta serie de concursos, damos un respaldo teórico para que las propuestas vayan en consonancia con este asunto de la sustentabilidad, que además el concurso lo pide, ¿no? Bueno, ¿cómo es un envase sustentable? Bueno, algo está pasando que no adelanta mi presencia. Y bueno, hay una serie aquí de normas que hay que cumplir, bueno, una serie de pasos que podría uno cumplir, no voy a abundar mucho en ellos, son un respaldo teórico de lo que vemos. Y otra cosa que se les trabaja con los alumnos es, se les explica lo que es el ciclo de vida y también hacemos algún ejercicio de análisis de ciclo de vida con algún software que nos permita, y sobre todo que permita al alumno entender, pues, la importancia de todo esto, ¿no? Y que a lo largo del ciclo de vida, pues, hay una serie de gasto energético y de residuos que van quedando en la producción del material, en la transformación, en la conformación del producto y el residuo final, ¿sale? Investigando un poquito más, dentro de la industria del fast food, que se le llama comida rápida, obviamente no solo es el envase final que tiene el usuario, sino a lo largo de la cadena también se van dejando por ahí envases y más envases, ¿no? Un muy buen ejemplo que tenemos es, por ejemplo, cuando ustedes van, cuando todos nosotros vamos y compramos, por ejemplo, un paquete de comida, en este caso de pollo, pollo frito, ¿no? De la marca que ustedes quieran. Si ustedes se fijan, la bolsa es de papel, adentro viene papel encerado, esto a la vez viene dentro de una caja de cartón, los condimentos o salsitas y demás, vienen charlas de poliestireno con una superficie metalizada, el puré viene en un bote de espuma de poliestireno, el sachet o bolsita, son multicapas, en fin, es una verdadera, una verdadera festival, festival de materiales, todos mezclados, ¿no? Lamentablemente, que es muy difícil separar. Este, y bueno, o sea, en parte del ejercicio es también hacer conciencia de esto a los alumnos. Al final, se les comenta, bueno, hay varias maneras o varias estrategias para poder, de alguna manera, reducir este impacto, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Bueno, se le puede reducir el peso del envase, se pueden utilizar materiales compostables, se puede utilizar diseñado para reciclaje, utilizar material reciclado, y por último, que ese es donde hacemos más, en nuestro caso, más énfasis, es en el uso de materiales renovables o biomateriales. Especialmente, nosotros, nuestra parte, lo que tratamos de trabajar son bioplásticos. Entonces, bioplásticos que son plásticos de origen natural, de biomasa, el de los más famosos, por ejemplo, es el PLA, que proviene del maíz, aunque puede sacarse de cualquier otro material, cualquier biomásica de cadena larga que puede tener muchos azúcares. El más comercial es el PLA, la gran ventaja del PLA es que correctamente es separado este tipo de plástico, en un relleno sanitario, en 45 días se desintegra. No es que se desintegre, las bacterias presentes en la Tierra son las que se encargan de comérselo, ¿no? Entonces, cerrando el ciclo este completo que estamos aquí viendo. Bueno, para ya entrar en materia, el concurso que participamos es el Student Star Pack, que año con año lo convoca la Sociedad de Materiales de Inglaterra. Cada año ellos sacan diferentes propuestas y todas las propuestas son patrocinadas. Esa es la parte que nos hace interesante. Nosotros, como esto lo llevamos dentro de la materia de moldes y plásticos, del octavo semestre de la carrera de innovación y diseño, de los diferentes briefs que aparecen, solamente tomamos los que son en plástico. ¿Por qué? Porque hay otros temas que son con cartón, con aluminio, con acero. Nosotros solamente tomamos los de plástico porque además nos sirve para hacer, por ejemplo, moldes y poder practicar lo que estamos viendo a lo largo de la materia. Para, perdón, me regreso. Para el año que participamos, el tema era precisamente envases sustentables para comida, le llaman to go o take away o comida para llevar, en pocas palabras, obviamente para Inglaterra y lo patrocinaba RPC. El ganador, el premio eran 300 libras, no es mucho, pero bueno, algo alienta a los alumnos. Y bueno, la idea, si se fijan, vienen aquí, viene un brief muy pequeñito. Los puntos a considerar era la adaptabilidad, la flexibilidad, el que luego pudieras reutilizar el envase, ya sea en tu casa, el que fuera fácil de servir, el que como consumidor le pudiera dar un uso secundario y al final, bueno, ¿qué iba a pasar con este envase? Ellos proponen ahí en cuanto a los, que fueron plásticos rígidos. Nosotros lo que propusimos en todos los casos era que se utilizara el famoso PELEA, PELEA por termoformado. Se enviaron varias propuestas. Primero hicimos una serie de investigaciones en cuanto a qué tanto se consumía y qué tipo de comida se consumía, se consume en Inglaterra, en este sistema de, para llevar. Es curioso, pero la mayoría y por preconcepto pensábamos que iban a ser las famosas fish and chips y resulta ser que no. Fish and chips es el tercer lugar. Ahorita vamos a ver más delante esto, ¿no? Entonces, la primera propuesta que se envió fue una propuesta para sushi. Las soluciones actuales las vemos aquí del lado derecho. Suelen ser charolitas genéricas, por llamarle así, que los mismos sirven para sushi que para cualquier otro alimento. Entonces, la idea fue desarrollar unos envases especiales para sushi para que fueran para poner los rollitos, ¿no? Aquí hay una serie de datos de la cantidad de restaurantes de sushi que hay, al menos en Estados Unidos, cuánto se consume por región y cuál era la propuesta, ¿no? Entonces, al final, esta es la parte de la exploración de diseño. Se trató de hacer que fueran envases individuales que se pudieran apilar. La propuesta es la siguiente. Son estas como medias cañas, por llamarlo así, donde va una porción completa de sushi y tienes en la misma, en la misma, en el mismo formado, en la parte delantera para algunos, este, complementos que les llamamos. A veces es el wasabi, el chilito, la salsita. Esto se cierra y queda como un tubito y a la vez tiene una parte para cargar los palitos. Y estos se pueden apilar un poco como está ahí el fotomontaje de la señora que tiene varios juntos, ¿no? Esta fue la primera propuesta que enviamos. Ahí dicen tipos de materiales. Bueno, un poquito más de detalle. En este caso, estos alumnos no alcanzaron a hacer el modelo para la fecha del envío, ¿no? Entonces, por eso se envió solamente a nivel render. La segunda propuesta, en el personal se me hacía muy interesante. Le tenía mucha fe, pero no fue de las ganadoras. Y es para un envase, para algo que se llama el Buda Bowl. El Buda Bowl está muy en boga, por lo que, digo, no es mi caso que yo no como ese tipo de cosas. Pero son estos platos, un solo plato, viene de la comida vietnamita, por ahí, donde viene ensalada, proteína y todo así con un, con este revuelto, con una salsita, con algún aderezo. Y está muy en boga. En Estados Unidos, especialmente el famoso Buda Bowl. Entonces, se pusieron los alumnos encargadas de esto a pensar en un solo recipiente, cuya tapa también luego podía servir como plato extra y la salsa también podía venir dentro y luego se pusiera en la parte de afuera, ¿no? Se vieron trabajando un poco por aquí unos bocetos. Y al final, esta es la propuesta. Es un solo recipiente con su tapa, como les digo, que luego esta tapa se va a poner en la parte de abajo y en la parte interior también va este portasalsas y luego puede salir, ¿no? Vienen aquí los diferentes, este, inclusive los volúmenes que se calcularon por medio de la modelación. Y bueno, es más o menos esta es la propuesta, ¿no? En algún momento la salsita va por dentro y luego se sale y puede ir inclusive hasta las dos posibles porciones en el plato. Y luego tenemos la propuesta 3 y la 4. Estas tuvieron la fortuna de ser seleccionadas como ganadoras. Por eso fue más, más, este, posteriormente. Aquí, si se fijan, esta es la parte de cada uno de los... Dígame. Dígame. Perdón la interrupción. Cinco minutos, nada más, para que estés... Sí, ya voy a acabar, es lo bueno. Esta, por ejemplo, esta es la de fish and chips. Aquí, si se fijan en la parte de abajo, lo que comentaba, según los datos que encontramos, en Inglaterra lo que más se come es, primero comida china para llevar, luego fish and chips, luego pizza, kebab, y al final la comida india o hindú. Interesante, ¿no? Porque este, digo, por ejemplo, bueno, de alguna manera se nota la mezcla de culturas que se han amalgamado allá, ¿no? Bueno, volviendo al asunto de fish and chips, vemos la cantidad de producto que se consume al año en Inglaterra, y la propuesta esta partió, los alumnos empezaron a trabajar a partir de diseños de origami, empezaron a jugar doblando papel, y al final llegaron a estos, a estos, este, como pirámides cuadrangulares, que ven ustedes abajo en color azul, amarillo y verde, y de ahí se desarrolló estos, estos triángulos, aquí están las medidas, también son termoformados, todos son termoformados, y la idea era, no solo, bueno, originalmente eran basadas en fish and chips, pero también la posibilidad de poner otro tipo de alimentos, ¿no? Ellos sí lo termoformaron, esto yo creo que, que nos dio, nos permitió llegar a, digamos, a los, a los lugares finales, porque además se enviaron prototipos terminados, ¿no? Mientras, en la santa, obviamente, tuvieron ustedes, este, renders y modelos, aquí se enviaron los prototipos. Este, lo que ganó fue, digamos, un highly recommended, y el que gana el primer lugar, que además nos dio mucho orgullo, es la propuesta cuatro, que es un envase para snacks, allá al mediodía, la gente suele comer muy ligero, un café con un bagel, un café con una dona, un café con un croissant, y entonces, lo que se hizo fue, un envase especial para esto, ¿no? Que pudiera contener, ya sea una donald bagel, o croissant, y una bebida, no importando el tamaño, y que además se pudiera apilar. Entonces, bueno, esa es la parte creativa, siguieron bocetando, hasta final llegar a algo que le llamaron el snack pack, que es este recipiente para este panecillo, con un, digamos, una asa integradora. La ventaja de esto, es que además es modular, puedes ponerlo uno encima del otro, cuando lo estapas, lo pones en la parte de abajo, más o menos queda así, y con estas alumnas, además, hicimos el esfuerzo de hacer el modelo, y también termoformarlo, de tal manera, que lo que se envió a Londres, fue el producto terminado, y esto yo creo que fue algo que hizo que, que obtuviera el primer lugar, ¿no? Entonces, hicimos fotografías del producto terminado, y más o menos como quedaría, al final gana la medalla de oro, en, en esta categoría, y este, y los 300 libras, además nos mandaron el cheque, ¿no? Muy, muy amables ellos. Al final, para terminar, seguimos participando, cada, cada año ya lo tenemos montado, para la, para la asignatura, de hecho ya los chavos, cuando llegan a octavo semestre, a la asignatura, ya saben que va a haber un concurso, y es más, ya lo están esperando, de, me preguntan que si ya escogí, cuál de los temas vamos a participar, ¿no? Porque cada año van cambiando. La otra, les decía yo al principio, una de las cosas que también hago con los alumnos, es, trabajar con herramientas de análisis de ciclo de vida, sobre todo para ver el verdadero impacto, de este tipo de, de, de propuestas en el diseño, y la otra, tratar de eficientar procesos y materiales. Y por mi parte, he terminado.